Este martes se fue presentado en la Asamblea Nacional el decreto de aprobación de la adhesión al protocolo relativo de las áreas y la flora y fauna silvestres, especialmente protegida del convenio para la aprobación y desarrollo del medio marino de la gran región del Caribe. Este decreto se estableció en Medellín, Colombia, y no había sido ratificado, dijo el diputado Brooklyn Rivera. Aunque la iniciativa busca proteger las especies marinas, especies en peligro de extensión de la biodiversidad biológica en esta zona de la plataforma continental. Se destaca la importancia de fomentar la cooperación regional para proteger y según sea apropiado, restaurar y mejorar el estado de los ecosistemas. Así como de las especies amenazadas o en peligro de extinción y su hábitat en la región del Gran Caribe, mediante diversas acciones, una de las cuales es el establecimiento de áreas protegidas en las áreas marinas y en sus ecosistemas asociados. Rivera agrega que tiene que haber cooperación entre los países involucrados. Pero recordemos que en esa área ya Colombia mandó una nota de protesta a través de la cancería porque cree que Nicaragua está tomando decisiones que van a afectar su soberanía. Habría que ver cómo los dos estados se ponen de acuerdo porque está este, digamos, convenio de cooperación entre los estados para ver a que toda la iniciativa vincula, pues, captar recursos de diferentes formas. Entonces, esta es una oportunidad, un mecanismo internacional que hay. Hoy por hoy hay recursos para el medio ambiente, para el cambio climático, para la protección de las áreas y de las especies. Hay recursos que están disponibles. Entonces, la idea es captar y traer para las diferentes actividades del gobierno. Noticias 12, Darlin Tellez.